Bienvenidos a este programa especial de la televisión. Y es especial porque tenemos un invitado especial de quien se ha hablado toda esta semana. Es el Pato Urrutia, quien nos acompaña aquí en el set de la televisión. Y vamos a revivir contigo con el Pato. Bienvenido a algunos de los momentos más emocionantes de tu carrera. Veamos primero cómo estás, cómo estás después de ese último partido del de ayer. Feliz, contento, la verdad. Nunca me imaginé tanta gente. Realmente parecía un partido de Copa Libertadores. Ayer no. Y estás afónico. Estoy afónico, sí. Bueno, veamos entonces los momentos más especiales que nos has hecho vivir a todos los ecuatorianos en tu carrera. Muchísimas gracias. Adentro la tiene más Ecuador en este segundo tiempo. Y ahora se viene el balón. Atención para el Pato Urrutia. Pega el Pato. Sigue el Pato Urrutia. Dejo el Terayovila. Tiene Tenorio. El Pato. Gol. El Pato. Gol. 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 Este fue quizás el momento más especial para Pato Urrutia. Con este balazo con el que soñó toda su vida, silenció a 45 mil argentinos y puso Ecuador por encima de uno de los grandes del mundo. Ecuador. 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 Mi país. El Pato Urrutia. Así va. Urrutia. Después de 15 años de trayectoria, 10 de ellos vistiendo la camiseta de Liga de Quito Patricio Urrutia decidió a sus 34 años de edad colgar definitivamente los botines el pasado 16 de abril He decidido y hemos tomado una decisión, sin duda una de las más difíciles para mí Que es anunciar que me retiro en el mes de junio Según el mediocampista, aunque no existe nada más duro que decirle adiós a lo que más le apasiona en la vida Era momento preciso para dar un paso al costado Cuando uno está jugando, juegas titular, está todo, está feliz, pero obviamente las reglas del fútbol Llega un momento en que los jóvenes son más rápidos, son más fuertes Todo tiene un ciclo, no quiero que me eche el fútbol, yo me quiero ir antes de que el fútbol me vote Patricio Urrutia comenzó su trayectoria profesional en las filas de Barcelona Pero sería a partir del 2003 con Liga de Quito Donde gracias a su liderazgo, buena técnica y además una pegada potente de media distancia El pato Urrutia, el pato le pegó Donde su carrera despuntaría rápidamente y al habilidoso volante conseguiría las mayores glorias Se pone de pie al estadio, ingresa Patricio Urrutia, lo anunciaron como el eterno capitán Con los años se consagró capitán histórico de Los Alvos y con él a la cabeza La Liga de Quito vivió momentos inolvidables para el club, la hinchada y el país entero A por ti Ecuador, todo un país detrás de la Liga Bueno, creo que el momento más importante, más feliz que nos tocó vivir Obviamente fue la consecución de la Copa Libertadores Quedará grabado para siempre En medio del estruendo, Liga saltó a la cancha ¡Vamos Liga! Una última jugada, nos fuimos a los penales Hay que tener personalidad, con confianza, con la convicción de que lo iba a hacer Yo le decía a los muchachos, hay que meterle fuerte, porque no, que no la tape el arquero ¡Ecuador! Y el primero en cobrar, el gran capitán, Patricio Urrutia ¡Bravo! 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 La Pintel es el que le va a pegar, se ataja José Francisco ¡Nos damos la vuelta acá con el fútbol ecuatoriano! Cuando Pancho atapa el penal y somos campeones, es el momento donde sale todo, toda la felicidad del mundo Solo faltaba una jugada, una inspiración más Y otra vez, José Francisco Ceballos, bajo los tres palos, le va a pegar Washington, se acerca lentamente ¡Ah! ¡Campeón la Liga! ¡Campeón la Liga! El flamante capitán Patricio Urrutia, emocionado, levantó la anhelada Copa América ¡Nadie nos quitará esto, es gloria! ¡Gracias Liga! Y un año después, el capitán Patricio Urrutia levantó la Copa, en una emocionante ceremonia El pato se convirtió en el primer ecuatoriano, en levantar ya no una, sino dos Copas Internacionales Esta vez, la Recopa Sudamericana, que engalanaba a su equipo como el mejor de América Liga de Quito, el equipo de sus amores, se había convertido en el rey de Copas Aquí en la Argentina, 0-0, Liga, campeón de la Recopa 2010 Liga, con el pato como capitán histórico el año siguiente, consiguió ser picampeón de la Recopa Sudamericana Pero para el pato, pese a las glorias, no todos fueron buenos momentos Obviamente un momento duro, difícil, por ejemplo, fue perder contra Manchester en la final del Mundial del Club Junto al himno y bandera de la FIFA, saltaron los dos mejores equipos del mundo al gramado Para llegar allí hay que recorrer tanto camino, tantos partidos, aparte que el viaje es lejísimo Parecía que Liga se robaría el show, pero una mortal combinación de Ronaldo y Rooney, sentenció el partido Liga se acercó a recibir la medalla de plata La verdad que duele perder, creo que estuvimos para seguir haciendo historia Cuántas lágrimas de alegría derramó, cuántos abrazos entre compañeros llenaron de alegría la hinchada ¡El pato Ruth y el pato le pegó! ¡Gracias a Dios! Cuántos aplausos, cuántas barras ¡Y el pato! Incontables, esta semana se va uno de los grandes, un caballero del fútbol, un amigo y un compañero Es un momento de tristeza y a la vez de alegría por todo lo que nos ha dado, por todas las enseñanzas que nos ha brindado Queremos que le vaya muy bien en su próximo trabajo y que él pueda tener el mismo éxito que tuvo en el fútbol ¡Un gran saludo pato! Nunca nos vamos a olvidar de todo lo que ha hecho, la contribución que ha dado Y que estamos seguros que en el futuro, de una forma u otra, él va a seguir ligado a nuestra institución Tiene 34 años y 34 años de su vida las dedicó al fútbol La comparación o el análisis de los mejores jugadores de liga comenzará a partir de Pato Ruthia Gracias Pato por tantos momentos inolvidables para el país y sobre todo para la hinchada de liga ¡Campiola! ¡Campiola ese amigo! ¡Ruthia! ¡Colás y una jugada extraordinaria! ¡Definición del Pato Ruthia! ¡Qué emociones! ¿Qué sientes Pato? Feliz, no, feliz, realmente momentos hermosos que me dio el fútbol Se me ha agradecido este deporte. Estoy afónico y no puedo ya ni hablar con lo emocionado que estoy. Bueno, pero más adelante vamos a ver junto a Pato lo que ni él vio, algunas de las escenas que él no vio del partido de ayer que jugó, que fue su último partido. Tal vez ese momento que todos los jugadores no quieren llegar a jugar su último partido. Bueno, en un momento lo veremos y también le invitamos al Pato que nos acompañe a ver el resto de reportajes que tendremos preparados para usted en esta noche. Una isla donde los aviones aterrizan literalmente sobre la cabeza. Acompáñenos en una aventura para poner los pelos y los cuerpos de punta. ¿Qué sucedió con David Romo? Una nueva...